Un grave accidente se ha registrado esta tarde en la carretera de La Fruta, a la altura de Péumo, región de O'Higgins. Vamos al lugar con Bárbara Prudant. Bárbara, muy buenas tardes. Así es, Andrés. Nosotros estamos acá y hace unos minutos registrando, ¿verdad?, lo que tú contabas, adelantabas un accidente. Cerca de siete personas, lo que se estima hasta ahora, que serían los fallecidos, más tres lesionados. Se están confirmando aún, todavía esa es una cifra preliminar, que podría, de hecho, aumentarlo. Estamos viendo también un poco el impacto, ¿verdad?, de alta energía, como se indica acá en la carretera de La Fruta. Un bus de transporte escolar, pero que llevaba trabajadores temporeros. Esta es una zona muy utilizada con eso, que habría impactado con un gran camión de acoplado, acoplado de fierro, para que ustedes también logren, ¿verdad?, ver la magnitud de este tremendo choque que hace unas horas ya se habría registrado acá en la comuna de Péumo en estos momentos. Por supuesto, bomberos trabajando en el rescate de las víctimas, también los heridos se fueron trasladados ya en las ambulancias, carabineros, por supuesto, lo que ha provocado gran congestión en el lugar. De hecho, nosotros también tuvimos mucho problema para poder acceder a la ruta, ¿verdad?, porque habían tacos kilométricos por ambos accesos. Recordemos también que este lugar es el lugar que se utiliza, ¿verdad?, para el transporte de la fruta. Por eso se le indica, sí, alta generación de camiones y también, por supuesto, la gente que trabaja, que labora en esta zona, en la fruta, sobre todo en esta temporada. Hasta acá se supone que han llegado ahora lo que hemos podido ver algunos conocidos de las personas que se supone que iban viajando. Aún no sabemos mayores antecedentes, salvo que venían de sus labores de trabajo, pero no tenemos más detalles, puesto que esto ocurrió hace poco. Y por ende, todas las informaciones son extraoficiales. Estábamos también revisando eso, así que las autoridades del lugar ya habían llegado para prestar, por supuesto, ayuda a estar atentos a los familiares. Y saber también un poco, ¿verdad?, en qué escenario había ocurrido eso. Todavía no se sabe la hipótesis. Se presume que quizás algunos de los dos conductores se habrían quedado dormidos, pero no sabemos más de ello. Vamos a conversar en estos momentos, cortamente, con el alcalde, ¿verdad?, de P.U.M., don Carlos Eliaga, para que nos pueda contar un poco qué es lo que se sabe de este accidente. Usted llegó un poco antes que nosotros y las personas, las víctimas. Lamentablemente, así es, un accidente que luta una vez más lo que es esta carretera de la fruta, esta carretera de la muerte, como se dice muchas veces. Llegamos hace un par de minutos, posterior, minutos posterior al accidente, una situación dantesca, lamentablemente. Hasta el momento y preliminarmente van ocho fallecidos, ocho fallecidos, tres heridos de gravedad que están en un código rojo. Siendo trasladados del hospital de P.U.M., al hospital de San Vicente, un furgón de jornalero que, presumiblemente, del trabajo, después de la pega, se van a su casa a descansar y, lamentablemente, se enfrentan y se encuentran una vez más con un camión, doble carro, en esta carretera que no se respeta, que no respeta a la gente, que no respeta a los camioneros y, en ese sentido, los camioneros, perdón. Lamentablemente, zonas de 40, 60 kilómetros por hora, del sector viniendo de La Esperanza, Rosario, P.U.M.O., aquí, los accidentes son pan de cada día. Muchas veces los vecinos, hemos perdido muchos vecinos por distintas situaciones, por accidentes, por atropellos, y hoy día, lamentablemente, nos enlutamos hasta el momento con ocho fallecidos, tres heridos de gravedad y consternados, consternados porque la carretera que tanto se ha prometido aquí, más de 30 años prometido una carretera, que hoy día hay intereses privados, están por sobre los intereses de la comunidad, pero esto ya es insostenible, insostenible que el Ministerio, que el MOP, Vialidad, Concesiones, se haga cargo y, de una vez por todas, el flujo vehicular es tremendo, es tremendo acá, y hoy día lo vemos reflejado en este accidente que enluta, yo creo que apeumo a la región y al país. Alcalde, eso le iba a preguntar, ¿sabe algo más usted acerca de las identidades de estas personas? ¿Son personas residentes de esta comuna, otras comunas, extranjeros? Hasta el momento no tenemos identidad de las personas, presumiblemente son extranjeros, pero no tenemos identidad todavía, estamos buscando de qué fundos, de dónde venían, no ha llegado nadie haciendo contacto de qué trabajo venían, si venían de algún fundo, si estaban, como se dice, se quedando por temporada, así que hasta el momento no tenemos la identidad clara de los fallecidos, sí, como lo dije, una encena dantesca, en cuanto a la cantidad de... de fallecidos, así que lamentable, y esperamos una pronta solución como vecinos, como comunidad, respecto al flujo vehicular y a la gran cantidad de camiones que a diario, a diario lutan en esta carretera, y hacer el llamado también en esta fecha a la responsabilidad de todos, de los autos particulares, de la locomoción colectiva, todos hoy día somos responsables de prevenir este tipo de tragedias. Perfecto, gracias alcalde, entonces ahí estaban las palabras del alcalde de Pemo, que como bien señalaba, verdad, él llegó pocos minutos después de lo ocurrido, puesto por las cercanías, en general a la gente le ha costado mucho también trasladarse hasta acá por el tremendo taco, cuéntame. Sí, para explicarle un poco a la gente que nos está viendo a través de Canal 24 Horas, esta es una ruta, tú la conoces bien, muy peligrosa, es una ruta, se le llama carretera de la fruta, porque conecta obviamente la zona frutícola por excelencia a nuestro país, con el puerto de San Antonio, que está por la parte sur, podríamos decir, de la región del Paraíso, y entra por el sector de Navidad y todo, hacia la zona de la sexta región, es una carretera más bien de un solo sentido, por lado obviamente, y donde transitan, tal como lo mencionabas tú, camiones de alto tonelaje, a gran velocidad, es muy, muy peligrosa, y ahí lo decía recién el alcalde de Pemo, Carlos Aliaga, aquí se ha, por años, se ha peleado porque hay una carretera al nivel que se necesita, y cuántos de estos accidentes se han visto durante el último tiempo, quizás no es la magnitud que estamos viendo ahora con ocho fallecidos, pero es algo que se viene reclamando hace décadas. Exactamente, Andrés, como tú lo dices y como lo dijo también el alcalde, este es un proyecto que se ha pospuesto, que la verdad es que, desde que trabajamos en prensa, hemos escuchado de qué se va a hacer, qué se va a realizar, ¿verdad?, como también algunos parlamentarios se han comprometido, pero pasan y pasan los años, nosotros somos usuarios de las carreteras de esta región, y sin embargo, esta es una pista que muchos no queremos utilizar, por ejemplo, para llegar hasta las playas, porque sabemos lo peligroso que es, imagínate en esta temporada, estos accidentes son muy recurrentes, hace tiempo que no teníamos un accidente, eso sí, con cerca de ocho muertos, que es la cifra que estamos lamentablemente esperando que se confirme, pero la verdad es que sí, los vecinos de este sector siempre se han quejado de lo mismo, y es algo de lo que nosotros lamentablemente también podemos dar fe. Sí, es una escena de turecía que se repite, pero en kilómetro 25, la ruta H66G, más conocida como la carretera de la Fruta, ¿tienes información hasta el momento, Bárbara, dónde se están siendo trasladados estas tres personas hasta el momento que permanecen lesionadas? Sí, lo que nos señalaba el alcalde también es que en una instancia se indicó que podríamos, podrían, digo, trasladarlos a las personas que estaban graves hasta el hospital de Péumo, pero dadas las condiciones que van realmente graves, serían trasladados hasta el hospital de San Vicente, así que en eso se estaba trabajando, y lo más probable es que yo creo que esas tres personas sí sean hospitalizadas de inmediato ahí, por, por supuesto, el impacto de este grave choque, ¿verdad?, que es lo que estamos revisando en este momento. Y también reiterar, Bárbara, que estamos en plena época de cosecha, plena época en donde el tema del trabajo frutícola está en el mejor momento en cuanto a empleabilidad, y lo vimos durante, sobre todo, los últimos meses, la gran cantidad de, lo hacía, lo mencionaba recién el alcalde, que presumiblemente deben ser trabajadores extranjeros, gran parte de los escupos laborales, justamente en ese trabajo, en esos trabajos durante estos meses, han sido ocupados por trabajadores extranjeros, y hemos conocido también las condiciones en las que trabajan estos trabajadores. Exactamente, la verdad es que, como tú lo dices, esta es la temporada, esta es la temporada del trabajo, la temporada, ¿verdad?, de las labores acá en el campo, donde se espera más mano de obra, donde además se dan las instancias, ¿verdad?, para que este tipo de transporte ocupe, ¿verdad?, este lugar. Vamos a quedar también a la espera de revisar en qué situación se encontraba, por ejemplo, el transporte de estas personas. Hemos tenido accidentes donde algunos no cumplen con la normativa, no sabemos qué cantidad de pasajeros todavía transportaba, ¿verdad?, ese vehículo, efectivamente, como para que haya tenido este gran impacto, ¿verdad?, este choque. Y la verdad es que, claro, efectivamente, es el horario en que terminan esas labores, dado que muchos comienzan en la madrugada, y entre las 2 y las 4 de la tarde se produce el retorno de estos trabajadores hasta sus otras comunas, sus residencias, ¿verdad?, o en los lugares donde se están quedando. Estábamos revisando nosotros, había un capitán de bomberos, ¿verdad?, también que nos iba a acompañar. Vamos a revisar de inmediato para que nos pueda contar algo. Cuéntenos su nombre y su cargo primero. Hola, Luis Maldonado Orellana, capitán de la primera compañía de bomberos Peumo. Perfecto. Capitán, cuéntenos, ¿ustedes fueron los primeros en llegar? ¿Con qué se encontraron este llamado? Y un poco lo que han estado, ¿verdad?, ayudando acá. ¿Quiénes serían las víctimas? Claro, sería, nos despacharon por una colisión de alta energía de un camión con un furgón con trabajadores. Al llegar al lugar se encontraban aproximadamente 11 lesionados en el lugar, en el cual posterior verificamos si habían siete, perdón, ocho fallecidos en el lugar y tres personas en estado crítico, el rojo como le llamamos nosotros, las cuales fueron derivados inmediatamente al servicio de urgencia local. Posterior se trabajó en estabilización del vehículo mayor, ya que podríamos tener un desbarrancamiento de este mismo y se comenzó con la extracción de los cuerpos, en el cual ahora Carabineros está haciendo todas las pericias correspondientes. ¿Es decir, ustedes confirman la muerte de ocho personas? Afirmativo, ocho personas fallecían en el lugar. ¿Qué es lo que más se sabe a propósito de quizás cómo colisionaron, cómo llegó a ocurrir esto, venía de frente o cada uno, el camión se tiró hacia un costado, no se sabe aún? No se sabe aún, eso está en pericias de Carabineros, en estos momentos están investigando todo lo sucedido con el accidente en sí. ¿Hay algún antecedente de dónde provenían estos trabajadores? Solamente por lo que nos dijo uno de los lesionados, que eran bolivianos, nada más, la mayoría eran bolivianos. Ok, muchas gracias, capitán. Entonces ahí estaba también el trabajo, ¿verdad?, de bomberos, quienes llegó en los primeros minutos, ¿verdad?, a intentar socorrer también a esta gente a esta situación y que finalmente confirma, ¿verdad?, ocho fallecidos entonces aquí en la ruta de Peumo, en la carretera de la Fruta, donde ya lo comentábamos, Andrés, ¿verdad?, esta es una historia que vuelve a repetirse. Bárbara, y también hay que, un punto que ponía el bombero con que conversaste, es muy común que trabajadores bolivianos vayan a la zona a trabajar. Recordemos que incluso hace algunos meses, cuando faltaba por llenar ciertos cupos para trabajar en la zona, desde la misma autoridad, los mismos gremios hacían llamados a abrir oportunidades laborales, incluso visas de trabajo para extranjeros, puntualmente trabajadores bolivianos, para que llegaran a nuestro país. Muchas veces ahí estaba la discusión respecto a las condiciones con que vienen a trabajar, pero insistía en el punto un poco lo que te decía el bombero, porque no es común, o sea, es muy común, perdón, que trabajadores bolivianos de esa nacionalidad lleguen a trabajar a la zona frutícola de nuestro país, a la región del Maule, a la región de O'Higgins. No es extraño, dando a entender también, con esto quiero decir que la mayoría, obviamente, de los extranjeros aquí en nuestro país son de otras nacionalidades, venezolanas, haitianas, pero, puntualmente, en la zona de O'Higgins y en Maule, el tema de los bolivianos en el agro es bien común. Así es, Andrés, justamente nosotros ayer estuvimos en esta zona reporteando otro tema agrícola y, efectivamente, los mismos campesinos nos indicaban que la falta de mano de obra para esta época es en demasía, entonces, de alguna forma, tienen que hacer el rescate de otras zonas y, en este caso, son bienvenidos, por supuesto, los extranjeros a trabajar. Ahora, hay que esclarecer también cuáles son las formas, ¿verdad?, en las que llegan a laborar, cuáles son las formas en las que reciben, cuáles son las formas en que se trasladan productos. Efectivamente, de este tipo de accidentes donde, ya te lo decía, hay bomberos confirmando, ¿verdad?, a ocho fallecidos ya, a esta hora, cuando ya han pasado más de dos horas de este accidente acá en la ruta de la Fruta de Peomo. No sé si tienes alguna otra duda, Andrés, alguna otra consulta. Nosotros estamos también a la espera de otra información. A propósito, por supuesto, de cuál va a ser el estado, cuál es el estado de las personas que están siendo trasladadas hasta el Hospital de San Vicente. Sí, muchas veces vamos conociendo los antecedentes, la forma en que viajamos, las condiciones en que trabajaban y, como lo decías tú, también uno va esclareciendo las condiciones laborales de muchos de estos extranjeros que vienen a aportar con su granito de arena a la economía de nuestro país con este desenlace tan fatal. Barbara sigue reporteando en la zona, nosotros vamos a ir a la pausa y a la vuelta seguramente vamos a retomar el contacto contigo. Muy buenas tardes. Gracias.